Que es lo que me está pasando Que me siento muy feliz Que es lo que me está pasando Que me siento muy feliz Es que la gloria de Dios ya se derramó aquí Es que la gloria de Dios ya se derramó aquí Esta noche de poder para alabar a Dios El Espíritu vendrá y a todos nos tocará Que es lo que me está pasando Que me siento muy feliz Que es lo que me está pasando Que me siento muy feliz Es que la gloria de Dios ya se derramó aquí Es que la gloria de Dios ya se derramó aquí Me llaman un aburrido porque yo le canto a Dios Más el gozo que yo traigo lo traigo en mi corazón ¿Qué es lo que me está pasando? Que me siento muy feliz ¿Qué es lo que me está pasando? Que me siento muy feliz Es que la gloria de Dios ya se derramó aquí Es que la gloria de Dios ya se derramó aquí Es que la gloria de Dios ya se derramó aquí Hoy venimos en su nombre dándole la gloria a Dios Le traemos alabanza para la gloria del Señor ¿Qué es lo que me está pasando? Que me siento muy feliz Que lo que me está pasando, que me siento muy feliz Es que la gloria de Dios ya se derramó aquí Es que la gloria de Dios ya se derramó aquí Para todo el mundo y desde Honduras, Ocampo Me llamaré el aburrido porque yo le canto a Dios Más el gozo que yo traigo, lo traigo en mi corazón Que lo que me está pasando, que me siento muy feliz Que lo que me está pasando, que me siento muy feliz Es que la gloria de Dios ya se derramó aquí Es que la gloria de Dios ya se derramó aquí Es que la gloria de Dios ya se derramó aquí Es que la gloria de Dios ya se derramó aquí Gracias por ver el video.